Tenemos un invitado y tenemos por supuesto a Eva Rodríguez que ya está lista para hablar con este hombre que farrea a su hija, mis favoritos son los capítulos donde farrea a la hija, me muero de risa por Dios. ¿Será que Eva va a querer que nos metamos nosotros? Yo le quiero hacer miles de preguntas también. Seguro, la cuchara vamos a meter, no podemos. Muy bien, vamos a presentar a Eva Rodríguez que ya nos cuenta con quien está. Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz con un invitado por segunda vez. ¿Qué rabia que me da? Estaba más flaco Armando, verás que ya está con nosotros para armar lío y para ponerle mucho humor a este programa. ¿Cómo estás Armando? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez, por acordarse de mí, me hace sentir muy bien. Por lo visto estuve haciendo ruido todavía este tiempo y eso no. Claro que sí, creo que con Oscar estaba de viaje, algo así, y estuvimos hablando, vendías libros y empezaste los famosos consejos para salir flacos en la selfie, ¿se acuerdan ustedes? De arriba, de arriba. Ahí comenzaba todo. Cuándo hay cinco grados. Contanos un poco, ¿qué es de tu vida ahora? Y la palabra que todos utilizamos en la pandemia es nos reinventamos. Más pacha pues nos deja decir, en esta pandemia me reinventé, o sea, es como que no sé, te sentís un gladiador de la vida, ¿entendés? Y un paso más nomás diste, pero te reinventaste, dejé de vender libros por un tiempito y empecé a hacer negocios que la pandemia, o sea, había negocios que en esta pandemia se podía ganar dinero, por ejemplo, empecé a hacer lavamanos, abrí un canal de ventas con unos chicos. Bien. Y así, cosí de todo, de todo. Y para que ustedes ahí se mueran de envidia, 12 kilos bajo en cuarentena en pandemia. ¿Cómo lo lograste, Armando? ¿Todos subimos, vos bajás? Y sí, soy de Villarrota. Y sí, más claro. Decime cuál es el secreto, no sé, me pongo a convertir tambores en lavamanos yo también, no sé. Y bajar y alzar los tambores. Y sí. Ah, claro, ahí estaba haciendo fuerza todo el tiempo. Bueno, Armando, contanos un poco desde aquella vez, no sé en qué mes fue que viniste al programa. Mucho tiempo ha pasado, no me acuerdo, yo tampoco. Lo que pasa es que en esta cuarentena, estos dos meses, han pasado 84 años que nos volvimos a ver. Este año fue el año pasado. Este año fue. Este año fue. Sí, sí, sí. Bueno, y me acuerdo que estaban los videos en el supermercado, justamente lo que mencionábamos. Hiciste muchos videos más. ¿Y qué tal la repercusión de todos tus materiales? Y bastante bueno realmente porque inclusive hubo, se comparten mucho. Sí. Y lo que más dentro de todo me gusta es que muy poca más la onda recibió. Siempre hay el que critica, al que no le gusta lo que uno hace. Una de las cosas que yo hago en mis videos, por ejemplo, yo no digo groserías, no hablo cosas en doble sentido. Es un lenguaje para chicos tanto como para grandes. Entonces yo creo que eso la gente ya entendió. O sea, ya sabe que ese es mi perfil de humor. Claro. Entonces es como que le doy ternura a la gente. No mentira. Bueno, ternura. Y te cuento que en mi caso estoy queriendo, estoy esperando ansiosamente que mi hijo sea un poquito más grande para hacerle esas maldades que le haces a tu hija. Ese video del agua donde vos escupís y la nena ya había tragado su agua. Yo creí que me moría de risa. Pero le di la mitad por haber utilizado su imagen. Claro, claro. Le pagué. No, podemos verlo. Vamos a ver algunos materiales y después seguimos charlando. Dale. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Le voy a dar un 100 mil a mi hija. Si hace. Esto es lo que yo hago. Entonces vamos a dejar de prueba. Así tocaba uno. Chin, chin. No, 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 no. Y tan cerca yo tragué. Tan cerca pero tan lejos. A mí me dijeron, le hiciste trampa. Pero yo no le dije trampa. Yo le dije, hace lo que yo hago. Sí, sí, sí. Yo no le dije, mira a otro lado, yo voy a hacer algo. Claro, no. Demasiado fácil si le contaba que no iba a tragar. Claro, claro. Porque no le regalaban nomás ya el 10 mil. Muy simpático. Bueno, Armando, ¿dónde podemos ver estos videos? ¿Y cuánto aproximadamente ya subiste el récord de compartidos, de reproducciones? ¿Cuál es? Una de las, una, y casi mis videos tienen 10 mil, 15 mil, 22 mil compartidos. Bien. Sí, bien. Armandeos Papapá es mi fanpage. ¿No querés recomendarnos así, tipo, síganle a... Sí, que sin problema. Por favor, hacía un buen ese favor. Vamos a robarnos todos. Sí. Y Armando Velázquez es mi perfil de Facebook. En los dos tengo muchos seguidores. Creo que tengo ya el cupo lleno de amistades en Facebook y más personas que siguen otra vez mi página. Qué bueno. Ahí estamos viendo justamente tu fanpage, Armandeo Papapá. Y cuántos compartidos. Vos ves que la preferencia de la gente, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los videos más exitosos? Y una de las cosas que yo me di cuenta en esta pandemia es que todos los videos referentes a la pandemia eran los que más impacto tenía. De repente vos hacías un video que no era tanto acorde a esto y era como que la gente estaba muy centrada en esto. Si no me hablas de coronavirus, no quiero. Claro, así mismo es. Claro. Me vas a hablar de otra cosa después. Ahora me hablan de coronavirus. Tenemos más material, chicos, que vamos a compartir con toda la teleaudiencia y así vamos charlando también. Este estaba armado, sí, ¿no? Así que vamos a ver este, por ejemplo. Ahí está, bien. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tuve que salir de mi casa, llueve. Ya me había comprado un par de tapabocas que no los había utilizado porque tenía otro. Todo bien la gente que está haciendo tapabocas y demás, pero no se anda tan jopil o escatimen tanto su vomita. Me está poniendo una oreja, digo, mira, me va a matar, digo, con su tapabocas. Y ya tenés que usar el que voy a hacer. Cierto, pasó. Ya creo que todos hemos tenido de todo tipo de tapabocas. Terrible eso. Ese que te arranca la oreja. Claro, porque eso también es lo lindo, ¿verdad? Y yo creo que la gente ya apuesta más a ese tipo de contenidos, Armando, en el que se siente reflejada, que sí. Y para mí también me pasa eso. O sea, ponerle un poco de humor a lo que nos pasa día a día. Una de las cosas que yo me di cuenta, por ejemplo, que no pensé que iba a tener mucho impacto, que yo puse nomás en mi fanpage. ¿Dónde uno puede estudiar para aprender a tomar mate? Dos mil compartidos en un ratito. Todo el mundo, sí, mira, es el que yo te dije, veníamos a estudiar. Porque una de las cosas que yo quiero hacer es, es el que es famoso, la gente ve y dice, sí, yo soy así, yo te dije, pulan, y se etiquetan y... Que se sienta identificado. ¿Y por qué tomar mate? ¿Cuál es la experiencia? Porque no sé tomar mate. No, me quemo todo, desastre. Soplo la guampa así. El que está tomando conmigo ya se fue, vino, ya se... Y por lo visto que es mucha la gente que está así porque está diciendo la cantidad de compartidos que tuvo. Yo te voy a dar la receta, Armando. Por favor. No sé, tenés que tomar mate tibio primero. Asqueroso probablemente, pero tibio. Tiene que ser tibio que te puedas tomar y después de a poquito le va subiendo la temperatura al agua hasta que... Claro, pero tibio. Empezar a tomar mate tibio, ¿qué va a hacer? Y yo voy a tener que probar así porque tiene un rico aroma el mate. Sí, sí. El tema es que yo me despierto y ya tomo tereré. Ah. Después desayuno. No, no, no. Y ahí vas a tener que aprender a tomar. Pero tenemos más materiales. Fíjense en este, por favor. A ver. Fíjense en este, por favor. Ahí recién está listo. ¿Se acuerdan? Los primeros días que era así. Dios mío. Yo llegaba a mi casa, mi mamá me decía, tu ropa al canasto. Y si una vez que yo creo que conté en el grupo del canal que mi hija era súper algo así, y Grace, nuestra maquilladora, responde en el grupo, quemá tu ropa de mi hija. O sea. ¿Eso pasó en serio? Sí, pasó. No, al principio nos tomábamos todo. Yo entraba a mi casa y tenía ahí un palo de repasar con Ayudín y un trapo y me iba entrando a mi casa y repasaba atrás de mí. Y así iba a Ayudín. Claro, un camino red. Todos éramos así re traumantes, nos bañábamos en Ayudín, todo era olor a Ayudín. Claro, pero lo que pasa es que no sabíamos mucho, ¿verdad? Después nos fueron informando que no era tan así, ¿verdad? Pero sin duda alguna nos pasó. Después me comentaron ahí que estuviste haciendo algunos comentarios de cómo nos manejamos en redes sociales. Sí. Onda de que si no, que hay que subir la comida, yo ahí indignada luego me sentí, porque si no veía nuestro nutricionista, o sea, si no ve la gente lo que comemos, es como que no estamos comiendo. Lo que pasa es que la gente en estas redes sociales, o sea, en esta pandemia, potenció entrenar y cocinar. Y simpático es porque vos veías las historias de WhatsApp, por ejemplo, del que cocinaba. Ponía su huevo, después la otra foto rompía el huevo, la tercera foto le ponía arena. Después ya no alzaba el resultado, ¿por qué? Porque no le salió su pan, se quemó todo, entonces no alzaba su pan. Se quedaba nomás ahí en la preparación y después ponía, me salió riquísimo, comieron todo, gola, no le quitó foto porque no le salió. Cierto, tiene mucha lógica lo que está diciendo. Y después a lo que le salió, sí, lleno de fotos, fotos de perfil. Pero es algo que empezamos a hacer todos, a aprender a manejarnos un poco más en casa y como vos decís, tomarlo con humor hace que sea todo más llevadero. Sí, era la única forma de poder sobrepasar todo eso, todo ese encierro. Armando, y a raíz del éxito y la viralización de estos videos, ¿te generó algún tipo de ingreso, alguna marca que contactó contigo, alguien que te dijo que te iba a auspiciar? Todavía no, pero me dijeron que vos me ibas a conseguir. ¡Epa! Es más, ¿puedo debutar como manager de influencers? Sí, yo no soy mi primer representado. ¿Dónde firmo? Ah, muy bien, me gusta, ya estamos. Bueno, chicos, la idea un poco es como siempre en este horario, queremos ponerle humor, nos encanta saber, Armando. Y como decía Denise, que están naciendo nuevos humoristas porque no es fácil hacer reír a la gente, sinceramente. Sí, realmente es difícil porque la gente de repente está con miles de cosas y está Argel. Y vea un video, por estar haciendo más claro. Pero por lo que veo, le gusta a la gente más todavía, como me dicen todos, porque soy muy espontáneo a la hora de hacer mis videos. Yo no hago guión, solamente pienso y digo, ah, esta cosa, ya me filmo. Por eso las filmaciones son medio feitas, porque no son así muy profesionales. Pero en su momento también nos habías contado que tuviste que aprender a editar, seguir haciendo vos todo ese trabajo. Sí, 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 en algunos videos que son tipo varias tomas, sí, tengo que filmar, después corto, después tengo que editar. Pero esos que son así de una hasta el fin, filmo y termino, así mismo. Y los miembros de tu familia, ¿cómo llegan esto? O sea, tu hija, por ejemplo, se prende de una a tus videos. Mi hija está feliz. ¿Cuántos años tiene ella? Diez. Diez años. Mi hija está feliz porque... Dejó de ser mamitis y hacer papitis ahora. Así mismo, totalmente. Mi nena, pues, famoso a esa edad, todos tienen ídolos youtubers. Sí. Para ella, mi papá es youtuber. Ay, amor. Y nos vamos al súper, fue una anécdota que nos fuimos al súper y dos chicas repositoras, creo, dijeron, ese es el de los videos. Y escuchó. Maravilloso. ¿Para qué lo? Ya no termina más. Así lo llega a mi nada. Inflada de orgullo, chulín. Y te sigue la gente tirando ideas sobre qué hacer. Me dicen, hace pues un video sobre esto, hace sobre aquello, mira, puedes hablar de esto. Y si siempre hay gente que va tirando así ideas. Lo que más de repente me dice, hace pues un video en contra del gobierno, política, no hay de hacer ese y ya... Porque no le vas a gustar a todo. Claro. Y tampoco qué es lo que tanto vas a hacer. Va a ser más que nada una protesta, ¿entendés? Exacto. Entonces, eso trato de evitar un poco hablar. Armando, y recordanos un poco, ¿cómo nacía todo esto? Porque, no sé, vos ya nos contabas antes que te dedicabas a vender libros, a ser comerciante de todo tipo. Pero, ¿cómo surgió? Me acuerdo que uno de los primeros que se viralizaron fue el video del súper. Del súper. ¿Por qué te surgió hacer eso? Nosotros con un amigo, que se llama Ariel Samaniego, siempre decíamos, para quitarnos fotos y para ser flaco tenés que quitarte arriba. Y es cierto, ese es un secreto a voces. Todo el mundo sabe, más todavía es lo que estamos así con un poquitito de sobrepeso. Le quitás arriba para bajar 18 kilos, en 45 grados bajar 18 kilos. Y después, a medida que vas bajando tu cámara, sube tu peso otra vez. Improporcional, ¿verdad? Y, nada, dije, voy a hacer. Pero no pensé que iba a tener ese impacto. O sea, yo no dije, voy a hacer y se va a recontraviralizar. Después nomás me escribían, mirá, saliste en la tele, saliste en el diario. Y ahí se explotó. Vamos a ver otra vez, ¿tenés por mover esto y escuchar? Y recordamos cómo iniciaba y con 12 kilos más, Armando Velázquez. Estoy en el súper, les quiero dar unos tips, unos consejos de cómo quitarse fotos. Porque hay veces que no somos gorditos, gorditos somos, pero en las fotos salimos muy gordos. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo importante a la hora de quitarnos una foto es el ángulo. Entonces, yo me voy a quitar una foto acá. Entonces, mirá lo que es, flaquito de la gran 7, pero si yo hago esto para quitarme fotos, mirá lo que es esto, mirá. Se ve. No, 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 entonces error. Entonces vos tenés que levantar tu mano unos 45 grados más o menos acá. Pac, foto, ¿entendés? Y ahí salís divino. Inclusive, si vas a quitarte fotos de cuerpo completo, trata de esconder la panza detrás de algo. En este caso, por ejemplo, voy a usar el carrito ahí. Ahí mirá mi panza, se ve, ¿verdad? Entonces yo ahí, eh, tac, foto, feliz, flaquito, divino. Entonces tengan en cuenta los ángulos donde se ve la papada. No, ahí, arriba. Vamos a salir hermosos todos. Ese fue el inicio de todo. Ese fue el boom, claro. Ese fue el que revolucionó todo. Y después ya, inclusive algunos videos anteriores empezaron a convertir, pero no tanto como este. Inclusive después hice videos que se viralizaron más que este, pero este fue el que me llevó así a... Claro. Y no te da así como vergüencita cuando te ves y te ves, o no sé, ponele que vas a hacer un video y decís, voy a chequearlo o lo subís de una así... Lo subo de una porque una de las cosas que yo digo es, si vuelvo a grabar, ya no va a ser espontáneo. Ya va a ser guionado, ¿entendés? Entonces no tenía que decir tal cosa, dije tal cosa. Entonces es como que grabo y haz lo que salga. A veces hago, ¿verdad? Claro. Pero ya sale esa espontaneidad, ya no es normal. Ya es muy actuado, ya es todo... Muy Hollywood ya es. Muy Hollywood. Escarta, bien. Qué grande. Armando, ¿y proyectos para este 2020 lo que queda? Sabemos que la cuarentena te vino bien a vos, ¿verdad? O sea, bajate de peso. Estás ganando seguidores. Surgió un emprendimiento, no sé, los libros de lado, vas a meterte de lleno a los videos. ¿Cuáles son tus planes para lo que queda de este año? Estuve hablando yo con un amigo que tiene una productora que me dijo, vamos a hacer videos y vamos a empezar a vender tu imagen. Le dije yo que sí, no hay ningún problema, tenemos que vernos más después cómoda. Conmigo eso, ¿eh? Acuérdense a la representante. Sí, por favor. Cuando pasaron el video le envié un mensaje y le dije, sabes que nuestro contrato está cancelado. Ahora firmé con Denise, le dije. Ah, está muy bien. Y nada, nada, dedicarme este año en lo que queda en negocios, seguir haciendo videos. Me encanta hacerle reír a la gente, como yo siempre digo. A esta altura de la vida, hacer reír es como hacer una obra social. Porque la gente de repente está tan atareada y que sacarle una sonrisa es lindo. Ver que la gente se ría, que comparta. Porque hay tantas cosas feas en las redes sociales. Y sumar un granito de arena, para mí me parece bueno. Armando, no puedo lo dejar de ser tizañera. Sí, sí, sí. Decime. ¿Qué opinas de Jacka Saenger? Mi ídolo personal. ¿Sí? Mi ídolo personal. ¿En serio? Yo hice un video defendiéndole a él y en una hora tuvo casi 25.000 reproducciones y se compartió casi 15.000 veces. ¿Por qué te gusta? ¿Porque es espontáneo? Porque es espontáneo, es una persona del interior. Él ni no sabe lo que pasa. A vos te ponte. A vos te ponte el video. A vos te ponte el video. A vos te ponte el video. La gente, por ejemplo, en el video que le defendí es un borracho. ¿Quién no toma? Solo que nosotros no nos filmamos. Como decía Aristóteles, yo a veces hago en público lo que va a ser en privado. Y es lo que está haciendo él. O sea, él toma y ya le gusta. Yo estoy 100% seguro que todavía no se le cae la ficha de lo que él es para el país. Yo pensé que le iba a preguntar si te está comprometido. Sí, no. Ya nos dice acá que tenemos que ir cerrando, pero tanto da gusto hablar con Armando. Armando, imagínate esto. Que te llama, no sé, alguna marca para hacer algún show de stand-up, ¿verdad? Los stand-uperos de repente son así de ocurrentes como vos, son muy espontáneos, pero también tienen una parte guionada de todo lo que va diciendo. Va estudiando el parlamento, es lo que va a decir. ¿Te gustaría hacer algo así en algún momento? Sí, sí, realmente me gustaría, inclusive, cuando yo fui al programa de Turrini, él me dijo a mí, vamos a estudiar juntos stand-up. Me dio el número de, ¿puedo decir el nombre, verdad? Juan se busó, seguro. Juan busó. Sí. Pero por cosas en ese tiempo tenías mucho trabajo, no pude asistir al curso para hacer stand-up. A mí me encantaría realmente. Porque es prácticamente lo que me gusta hacer, hacer reír, ser espontáneo, como dice él. Sí, tengo que hacer, yo digo, un curso para saber el método de cómo empezar, cómo guionar, cómo sacar ideas. Claro, pulir el talento que vos ya tenés de hecho, ¿verdad? Y ya que Eva lo mencionaba. Te tiré la pelota. Claro. ¿Estás con la mamá de tu hija? ¿Estás en pareja? Contanos un poco. Ahora soy soltero. Soltero. Pero no me digan a que sos de los que salta a la fama y le deja a la mujer que le bancó cuando no tenía un lugar donde caerse muerto. No, ya caeré sin que eres mi ídolo. Las calzas. No, no, no. No, fueron cosas que se fueron sucediendo, pero no tienen nada que ver con la fama. Ok, aportarnos bien, Armando. No te quiero ver, pero está encabezando, hay titulares de la prensa mariquista. No, 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 para nada. Bueno, qué gusto, qué lindo saber, Armando, cuánto creciste, nos encanta. Bajo de peso, ¿no es que creció? No, pero no, artísticamente. Imaginándonos a todo lo que intenté para bajar de peso, ¿para qué decirme? Todo lo que creciste. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, contanos, recordarle a la gente cómo te puede seguir, queremos seguir riéndonos contigo, ojalá que todo esto pase pronto y sea una anécdota más que contar, ¿verdad? Sí, yo sé que va a pasar y va a ser una anécdota. Nuestros nietos le vamos a contar. Armandeos Papapá en Facebook, Instagram y Twitter. Twitter y Armando Velázquez, es mi perfil personal en el Facebook. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos, así nos divertimos un poco y sigan a Arma. Muchísimas gracias, Eva. Gracias, Armando. Un abrazo. Gracias por venir. Gracias.